Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos entregando buenas noticias en la primera carrera temática, América, involucrado allí en este tema, con esta carrera Run Series. Pues tenemos al director precisamente de la carrera, Joseba Gastaca. Joseba, nos alegra saludarlo, bienvenido, y qué bueno, estas noticias del deporte. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, felicitaciones en su día. Y muy contentos por tener esta oportunidad tan bonita, tanto para la hinchada americana, como para todos los caleños, para todos los amantes del atletismo. Tener la primera carrera de atletismo de un equipo de fútbol, que sea nuestra ciudad y que sea la América de Cali. Hablemos un poco, Joseba, de la historia, cómo se fue cristalizando la idea. La propuesta se la hice inicialmente al secretario del deporte, de la idea que tenía, y que de pronto obtener la posibilidad de hablar con Don Tulio. El secretario nos hizo el acercamiento, obviamente motivado, porque le parecía una propuesta muy bonita, tanto para el equipo como en general para la ciudad, pensando en Cali Ciudad Deportiva. Y desde un inicio el secretario nos ha apoyado, Don Tulio recibió la propuesta como una gran idea, y después se cristalizó con el presidente de la América, Mauricio Romero. Bueno, 5K y 10K, ¿no? Así es, 10K para los que habitualmente corren, que no son hinchas de ningún equipo, que son hinchas del equipo y aparte de eso tienen la pasión por el atletismo. El 5K pensando por todos ellos que nunca han corrido o que no practican habitualmente el atletismo, es una distancia que puede correr, caminar, correr y caminar, y que va a poder llegar a la meta y tener esa medalla que va a ser histórica, la primera medalla, muy seguramente de la primera carrera de muchas del equipo de fútbol. Esa 5K pensando en que se vuelva familiar la cosa también. Así es, o sea, que nadie se lo pierda, a no ser que tenga una contraindicación física que realmente le impida participar, la está pensada es para que toda la hinchada americana disfrute esa oportunidad que le brinda el equipo. ¿En qué categoría se lloseó? Está 18, 29, 30, 39, 40, 49 y 50 más. ¿Y los menores van a tener? En 5K de 6 años a 17 años pueden participar en la de 10K mayores de edad. Ahí va a estar todo el mundo, yo sé va el recorrido. Vamos a salir del Estadio Pascual Guerrero, dentro del Estadio Pascual Guerrero, la pista atlética del lado occidental, deben ingresar por la tribuna noroccidental. Los de 10K entran a las 6 y media de la mañana, la carrera sale a las 7 de la mañana. 5K debe ingresar a las 7 y 5 de la mañana, pero debe estar antes haciendo fila ya y salen a las 7 y media, pero es muy importante recordar a los de 5K que el ingreso del estadio se cierra a las 7 y 20 de la mañana. Eso es importante saberlo, entonces 19, ¿horario? 19 de febrero, la carrera sale a las 7 de la mañana y 7 y media de la mañana a 5K. Bueno, atentos, el mecanismo, yo sé va para la inscripción de la gente. www.grupomonte.com, ahí se pueden inscribir y la carrera ya tiene su propia página en Instagram, busquen americarroncali y ahí está toda la información sobre la carrera y lo que vamos a tener, cómo inscribirse, dónde reclamar el quinto, ahí está toda la información. Yo sé va, muy amable, auguramos muchos éxitos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y felicitarlos nuevamente en este día. Muy amable. Buenas noticias en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!